Para mejorar la calidad seminal es muy importante que el varón evite los alimentos procesados, la comida rápida y las grasas saturadas, sustituyendo estas por el aceite de oliva. Además debería evitar también los alimentos fritos y optar por otro tipo de preparaciones. También se debería evitar los hábitos tóxicos como fumar o el alcohol y debería moderar el consumo de cafeína. Si el varón es consumidor habitual de café y toma varias tazas al día, pues podría sustituir alguna de ellas por café descafeinado. Además es muy importante tomar una cantidad correcta de agua y evitar otro tipo de bebidas como las azucaradas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!